quiero este vestido. Lo siento, este vestido ya no está a la venta. ¿Cómo? ¿Y a quién se lo vendiste? No. La verdad, no se te hubiera visto tan bien como a mí. Esta gata es la que me ganó mi vestido. Cuida tus palabras, Aida. Yo no te tengo miedo. Por eso hice las pases hoy con su hija. Para que todo quede entre amigas y nadie salga lastimado. Eso espero, Teresa. Y para que veas que todo es en buena onda, te dejo mi vestido. Al fin que, como tú dices, tengo un cuerpo de por diosera y todo, todo me queda bien. Voy a cambiarle. Se lo das a mi amiga, por favor. ¿Estás segura de que quiere dejar el vestido? Ay, mira, si le dejé al novio, ¿por qué no le voy a dejar el vestido? ¡Esto! 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 ¡Esto!